Cafeterito Noche y para hoy lunes 4 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. En facilísimo haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, tiros, recargas, puertos, pagos y mucho más. Muy atentos al resultado del Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador. 7, 8, 4, 2. El resultado lo verificamos juntos, 7, 8, 42, 7, 8, 4, 2 es el número ganador delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Quimbaya. Recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar.